Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, soy Borja Zazo y hoy vais a disfrutar con un tutorial del Skip Barber en Summit Point. Aquí tenéis el mejor tiempo que hemos hecho, un 1-24-4-0, las condiciones de la sesión con 22º en pista y el setup utilizado ha sido este de aquí. Vamos a por ello. We have about one lap of fuel left. 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 Llegamos a la primera curva en quinta, vamos a hacerla en primera, frenada muy fuerte y muy técnica, vamos a frenar antes de llegar a los dos conos de aquí. Mucho cuidado con el sobreviraje, el coche se va de atrás, cerramos lo antes posible, llegamos a una siguiente curva bastante técnica, ojito aquí con los paralelos, vamos a llegar en cuarta y también haremos la curva en cuarta. Tocamos un poquito de freno cuando lleguemos a esta parte de aquí de la hierba, pasando la parte asfaltada por aquí, tocamos un poquito de gas, dejamos correr el coche, aprovechamos toda la parte de fuera, incluso del piano, no da off track, ojito ahí. Esta parte podemos subir a quinta o mantenernos en cuarta como es mi caso, nos pegamos a la derecha, frenada muy fuerte, aquí lo que hago yo es frenar cuando tengo el coche encarado de forma recta hacia la curva, porque si no, si frenamos antes va a ser más complicado no perder la trasera, la haremos en primera, subo a segunda, bajo a primera, aprovecho el peralte de la curva, bajo bien el interior, toda esta zona con las ruedas calientes las puedo hacer al fondo, tercera, cuarta, quizá con las ruedas frías haya que hacerlo levantando un poquito de gas, pero es muy importante hacer la trazada lo más perfecta posible. Llegamos a la última curva del circuito, aquí la refresca es un poco rara porque de hecho no se va a ver, arriba hay unos cables, que bueno, lo veréis cuando estéis rodando, yo freno un poquito antes de los cables, en cuarta, encaro el coche y acelero lo antes posible, aprovechamos toda la parte de fuera y terminamos la vuelta.